hola chicos y chicas sigo organizando mi taller y reciclando y esta vez os voy a enseñar cómo he hecho una como he hecho una caja vaya como como he hecho para convertir una caja en un distribuidor digamos de cintas y cómo organizar todas mis cintas he utilizado una caja de zapatos una regla un rotulador pintura en aerosol cinta de decorar un cúter barniz cola un pincel periódicos palitos de pinchos un tubo de cola y la pistola de silicona bueno cogido una caja de zapatos que es ancha es una caja de botas entonces es un poco más ancha que una caja de zapatos normal y lo que voy a hacer es en un costado en una parte de la parte más anchas con una regla y con un rotulador voy a señalar voy a hacer rayitas de 2 centímetros de largo cada 2 centímetros y voy a hacer 22 tiras así bueno en realidad hecho tres pero aquí os enseño dos y voy a hacer dos vale 22 filas digamos de rayitas una encima de otra una diferencia de 3 centímetros cada una y luego con el cúter pues voy a hacer he cogido un rotulador ancho para que para hacer una rayita pues del ancho del rotulador como veis y con el cúter fino pues he cortado estas estas rayitas digamos que he hecho con el rotulador las he cortado con el cúter para hacer como como si fueran pues eso aberturas vais rayitas abiertas y luego en el interior he cogido uno de los de los rollos de cinta y he hecho marcas he hecho dos marcas he hecho dos filas en realidad he hecho dos filas para poner las cintas entonces he hecho las marcas en los dos lados en los dos laterales más estrechos para saber dónde tengo que hacer agujeros he hecho con el cúter también me ha ayudado y he hecho agujeros redondos entonces he hecho primero un cuadradito pequeño y luego con la punta del cúter he ido dándole vueltas para hacerlo redondo ahí está si dais así pues se va como lijando y se queda redondo y así pues he hecho 42 en un costado en una parte de estrecha y dos en la otra y luego aprovechando el color de la caja como era un color que me gustaba pues he cogido un aerosol del mismo color y así solamente pues hay que quitar la marca de la caja no quiero hacer mucho más con eso me basta entonces pues le he hecho eso pues en el exterior y en el borde de del interior en el borde superior y luego he cogido hojas de periódico entonces cogiendo una hoja la partimos por la mitad entonces se nos queda un rectángulo y voy a un palito de pinchos de los más largos y tenéis dos opciones a ver yo os enseño dos opciones para hacer para hacer esto en una es poniéndolo de esquina pero poniendo el pegamento con la barra en la esquina marido vais enrollando en el palito entonces ponéis el pegamento en la punta del antes del palito digamos en la punta del periódico vamos enrollando apretando bien sujetamos con un dedo y con el otro de vez en cuando vamos poniendo pegamento para poder enrollar lo que se quede bien pegado seguimos enrollando y de vez en cuando como os decía vais poniendo pegamento y el palito se quedará dentro vale puesto que hemos hecho de manera que el palito se va a quedar dentro del del palito de papel vale el palito de madera se quedará dentro del palito de papel y luego volvemos poniendo como os decía cola con el con el con el con el tubo de cola vamos poniendo cola en los bordes del periódico y se nos queda pues un palo veis de esta de esta manera si no queréis que el palito se quede dentro ponéis el pegamento en vez de la punta del papel lo ponéis después del palito tienes y vamos a enrollar de la misma manera solo que aquí cuando enrollemos la cola va a pegar el papel sobre papel y no sobre el palito entonces nos vamos a ayudar con la punta del palito vamos a ir enrollando de la misma manera que antes de vez en cuando ponemos pegamento cuando lleguéis al trozo donde la esquina del papel ya el palito se os va a quedar escondido pues tiráis un poco del palito seguís enrollando y poniendo pegamento hasta el final y de esta manera se os quedan pues palitos duros porque porque con el papel así pues se quedan palitos resistentes y yo he hecho esto porque no encontrado palitos que tuvieran el largo de la caja de zapatos vale necesitaba palitos así entonces no sabía cuántos iba a hacer pensaba hacer varias cajas pero en realidad me he dado cuenta que las cintas pues en una caja entraba en la caja con dos filas entonces luego los palitos para los bordes lo que he hecho es o cortáis o no cortáis pero en los bordes lo que he hecho es con la pistola de silicona meter un poco de silicona caliente que luego cuando se enfríe se va a quedar duro porque el borde es lo que más va a aguantar digamos y para que esté más resistente todavía los he pintado por encima con barniz con la realidad una capa de barniz cola y luego con el aerosol los he pintado también por encima para que tenga el mismo color que la caja luego los agujeritos que habíamos hecho en los costados con un lápiz si no son bastante anchos podéis agrandar los y estos palitos que hemos hecho con el periódico veis ya son re están resistentes podemos meterlos en una fila detrás y otra fila delante prendemos los rollos de cinta dentro vamos enganchando los rollos de cinta en el palito que hemos hecho y los vamos metiendo los de la fila de delante en la parte de abajo de las rajitas que habíamos hecho y los de la parte de atrás en las rajitas de arriba y luego con la cinta pues para decorar un poco lo he puesto en la tapa en todo alrededor le puesto un poco de una cinta para bueno pues para decorar un poco solamente lo he hecho así porque yo donde lo voy a poner en mi taller pues no se verá prácticamente nada de la caja vale solamente se verá la parte de adelante una vez que tenemos todas las cintas puestas solamente tenemos que cerrar la caja y ya tenemos nuestro nuestra cinta bien ordenada como os he dicho yo he hecho tres filas veis podéis poner tres filas de rajitas en realidad dentro hay dos filas de cintas puesto que la caja es de botas entonces es más ancha y veis donde la he puesto en mi taller solamente se ve la parte de adelante con lo cual no he querido decorar más como es una caja ancha pues es muy práctico bueno pues os dejo la idea espero que os guste y yo os espero mi próximo vídeo adiós hasta pronto a a a a Gracias por ver el video.